Y hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto sin muchos rodeos Hoy les voy a mostrar la forma correcta para privatizar nuestra lista de amigos Si no te interesa que otras personas sepan de quien eres amigo en esta red social Pues este es el video tutorial correcto y todo directamente desde un dispositivo móvil Bien clase, pues lo cierto es que será bastante fácil Después de que estamos dentro de la cuenta en la cual queremos privatizar nuestra lista de amigos Pues simplemente vamos a ir a la parte superior derecha hasta las tres barras horizontales Vamos a cliquear, vamos a bajar y cliquearemos en configuración y privacidad Luego nuevamente en configuración y aquí pues después que estamos ya en configuración Vamos a bajar un poquito y vamos a cliquear acá en privacidad Y cliquearemos en configuración de privacidad, vamos a cliquear ahí Y una vez estamos acá en configuración de privacidad vamos a ir un poco hasta abajo Y aquí en como pueden encontrarte y contactarte los demás Vamos a buscar la opción, vamos a buscar esta opción que dice Quien puede ver tu lista de amigos, vamos a ingresar ahí Y una vez ingresamos pues tendremos varias opciones Esta primera que dice público si la seleccionamos Pues cualquier persona estando dentro o fuera de Facebook Podrá ver nuestra lista de amigos O sea podrá saber de quien somos amigos en esta red social Si por el contrario elegimos amigo pues solo las personas de las que somos amigos Podrán ver nuestra lista Si elegimos acá en amigos excepto Esto significa que todos nuestros amigos podrán ver nuestra lista de amigos Excepto las personas que nosotros vamos a elegir acá Entonces todos mis amigos podrán ver mi lista de amigos Excepto estos tres que yo he elegido Y si hay alguien que no encuentran acá en esta lista Simplemente escriben el nombre aquí en buscar amigo o lista Bien lo voy a deseleccionar porque es un ejemplo Voy atrás y aquí en ver más opciones Tendremos esta opción que dice amigos en concreto Si elijo esta opción pues significa Que solo los amigos que yo seleccione acá Podrán ver mi lista de amigos Entonces ahí ustedes podrán elegir lo que quieran Y listo vamos atrás y ahora solo resta la última que sería solo yo Esta opción es la que imagino que la mayoría de ustedes va a elegir En solo yo pues solo ustedes podrán ver su lista de amigos Las demás personas solo podrán ver los amigos que tengan en común con ustedes Pero nunca en concreto toda la lista O sea que solo ustedes sabrán de quien son amigos Entonces elijan esta opción y hasta aquí sería el tutorial Ya si quieren elegir una de las opciones anteriores Pues creo que de forma resumida he explicado la función de cada una Pueden clickear atrás y ya esa sería la opción Que se encontrará de forma predeterminada en solo yo Entonces clase como siempre en la descripción de mi canal Más videos solo tú puedes salir de la duda Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!